Ahora sí es momento de ver nuestro extremo drama de lunes porque ya urge tomarse un respiro en este aljetreo de inicio de semana, ¿no? Sí, es correcto. Así que acomódense bien, abróchense el cinturón y vamos a ser testigos de todo lo que ocurrió este domingo en la eliminación en las playas del hexatlón. Los guardianes y los conquistadores son rivales muy duros de vencer y nos tienen con el alma colgando de un hilo. Vamos a verlo al más puro estilo de Alex Treme. Una competencia aguerrida. Unos refuerzos bien perrones. Y muchísimas ganas de triunfar. En el extremo drama de esta tarde presentamos Con mente fría y corazón caliente, la derrota no se siente. Queda con ustedes el extremo drama. Como ustedes ya saben, se dejaron caer personajes nuevos para las playitas del hexatlón. En los guardianes, la pau llegó echando toda la carne al asador. Quería ser roja porque los rojos somos los que vamos a ganar, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se me hace que la muy canalla les echó la sal? Porque ahí les va. Resulta que el nuevo de los azules no nomás es rifado pa' eso de la peluqueada de las greñas. El loco arreola también es un buenazo que se fregó al Jairo Champion con un derribo doble bien perrón. Por otro lado, los rojos andaban requeteachicopalados, más la Alelí, que no la calentaba ni el sol. Pues estar compitiendo contra las más fuertes para mí se me ha hecho difícil porque no he estado bien física ni mentalmente. Bueno, el sol sí se pasó de tueste con ella, porque me la agarró tupirito la calor y se nos desguanzó en plena tribuna por echarle tanta injundia a sus porras. Con todo y que la Alelí ya se sentía medio desconchabadita, no se rajó. Ya iba a enfrentarse contra la Million Dollar Baby. Pero por más que hizo su esfuerzo, me la torcieron. ¿Qué, qué? Como era de esperarse, cuando fue la hora de la botadera, me mandaron a la Alelí al duelo de la eliminación. La Dulce corrió como alma que lleva el diablo y le sacó ventaja a nuestra Alelí. Y Puzla Candy tuvo su Sweet Victory, o para los que no sepan inglés, su dulce victoria. A Alelí, que se ve que tiene un cora harto precioso, se los recordó a sus compañeros antes de pelarse para siempre de la competición. De verdad, no se presionen. Ustedes no tienen nada que perder. Nada, nada, nada. Ni yo, pero... Yo luché contra mi cabeza todo el tiempo y a mí me ganó la cabeza. Técnicamente no te ganó tu tatema, te ganó la dulce. Pero ponle que sí, porque hablaste rete bonito. Al extremo. Y aquí está Alelí Hernández, reciente eliminado de esas. Y ya la veíamos un poco desencajada en esta eliminación, pero pues es que sí hay mucho estrés porque no es lo mismo tus competencias o cuando estás entrenando en el esgrima que ya estando en un hexatlón. Sí, la verdad es que es una competencia muy fuerte, muy demandante. Creo que nosotros estamos acostumbrados a esta presión, a estas competencias, pero tenemos cierto tiempo de adaptación, cierto tiempo para volvernos a recuperar para la siguiente competencia, volver a retomar. Y el hexatlón no espera nada y creo que lo hemos visto. Es como rápido la siguiente competencia y la siguiente competencia. Entonces creo que eso a nosotros como atletas nos puede llegar un poco a, pues ahora sí a contar. Sí, desestabilizar, desestabilizar. Ese rendimiento que tienen, que siempre están a tope, pero que como bien dices, cada disciplina tiene sus exigencias, pero hexatlón combina un sinfín de disciplinas que finalmente exigen. Y justo nos juntamos todo este equipo rojo, equipo lleno de atletas, de gente experimentada y nos damos cuenta que es súper frustrante perder teniendo a lo mejor este conocimiento ya competitivo, pero también nos dimos cuenta que hexatlón es otra cosa. O sea, no podemos comparar el hexatlón con nuestros deportes, con lo que hacemos día con día. Y pues eso sí es como muy, muy diferente. Ahí te exigen alto rendimiento todo el tiempo. Estábamos platicando fuera de cámaras a Lely que tú decías que el día que saliste del hexatlón ayer te levantaste y sabías por algún motivo que no iba a ser un buen día para ti. ¿No te sentías al 100? Sí, de hecho había tenido días como bajoneada, un poquito complicados por esta parte también de frustración, por otros temas que tenía personales, que luego también si los tienes presentes pueden crearte un peso en esta parte de la competencia. Entonces para mí sí fue como llegar y a ver, pues ya, es el día de la eliminación, queremos ganar este juego de eliminación y eso es lo que se buscaba. Pero bueno, me pasa que yo de tan gritona que soy, o sea, yo tengo mucha energía para mis compañeros, pero siempre voy a ser la persona que va a estar animando, echando porras. Y desde acá les vas a estar echando porras. ¿Quién es tu favorito? Pues la verdad es que creo que todos tienen muchísimo talento. Ahorita no podría decidir por uno porque creo que todos están como ahí, ¿no? A la paz. Van avanzando, van acomodándose y la verdad es que van creciendo muy bien y pues no tengo ahorita mi favorito, pero sí puedo decirles que van a ver un rojo bien porque sé que van a aprender de esto. Muchos éxitos que vengan a Lely, te los mereces. Y esperemos verte ahí en París 2024, que ese es tu sueño, ese es lo que estás enfocada. Ese es el objetivo, sí. Y la verdad es que toda nuestra admiración. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Éxito en todo lo que venga. Por irnos un ratito, estuvo muy divertido, la verdad es que me encanta incluso sacar positivo de estas cosas. Claro, de todo. Y pues siempre adelante a disfrutar. Éxito. No hay nada que perder. No, tampoco, pero aquí andamos. Gracias. Gracias a Lely. Muchas gracias. Gracias a Lely. 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 Como hacemos aquí. Como le hacemos nosotros para hacernos suerte. Gracias a Lely. Gracias a Lely. Con éxito. Karina Nova, la contadora de historias de Asa con nosotros en el Fora del Extremo. Buen inicio de semana, Karina. Bienvenida. Muchas gracias, Uri. Feliz de iniciar mi semana contigo, con mis queridos Extremos. Salimos a las calles de la Ciudad de México y encontramos una calle muy particular que está en la alcaldía de Coyoacán. Es Pan. Así es. Así es. Guau. Porque se llama Panza Cola. ¿Tú por qué crees que se llame así, Uri? Me gustaría averiguarlo junto a ti. ¿Lo vemos juntos? Sí, vamos. Venga. Vamos a ver. Historia basada en un hecho real. Contada y realmente. Panza Cola. Es una calle que está ubicada en la alcaldía de Coyoacán. Pertenece al barrio de Santa Catarina. Pero, ¿por qué se llama así? Ah, ni idea. Pues habría mucho bolotón por aquí, imagino. Seguramente Oscar sabe por qué esta calle se llama Panza Cola. Pues tengo entendido que es el apellido de una persona, de un personaje histórico. ¿Tú qué opinas, Marcos? Hola. ¿Y tú opinas? Ay, hola. Llegó el momento de la verdad. Así que abran su libro del saber. Porque aquí les va la verdadera razón por la que esta calle se llama así. Su nombramiento es en honor al santo que es adorado en este recinto religioso. Iglesia de San Antonio de Padua o San Antonio de Panza Cola. La edificaron en el siglo XVII y está conectada con este puente, uno de los más antiguos de México. Dicen que ahí vivía Benistino Carranza. Pero hay otra versión. Dicen que la calle se llama Panza Cola porque había muchas lagartijas. Estas se metían en el cerrojo de las puertas y los pobladores españoles, al no saber el nombre de estos animales, les decían, son la panza cola. Porque era la única parte del cuerpo que veían cuando se acercaban al cerrojo. Ahora sí que son las cosas que menciona la gente, pero sin dudar, pues sí, es lógico que digan eso, ¿no? Porque cada vez que cada calle dicen que las creencias de aquí que son de ranas, la otra, entonces sí es algo. ¿Qué, qué? Algo habitual. Y esta fue la historia de la calle Panza Cola, contada a mi manera. Yo soy Karina Nova y esto es Al Extremo. Y otra de las versiones del nombre de la calle es porque se dice que los recaudadores de impuestos en esa zona llegaban pues con los bolsillos flacos y la cola entre las patas, es decir, sin dinero. Y al salir de ahí lo hacían con muchos saquitos de esto, de esas moneditas que guardaban entre la ropa, específicamente en la parte del estómago. Por ello de la panza, ¿no? Se les decía la panza. ¿Con qué versión te quedas, Karina? La de las lagartijas, ¿no? Está chistosa. Yo también coincido con eso. Está curiosa esa, ¿no? Como siempre. Buen trabajo, Karina. Exactamente. Muchas gracias, Uri. Si ustedes tienen una calle, una avenida que les gustaría que la desmenuzáramos, investigáramos, escríbanme en mis redes sociales, arroba Karina Nova. Y recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré. Gracias, Karina. Y que nuestro compañero Jorge, el diablo, ve a ser rey Luri. Así es. En esta ocasión, el diablo se fue a las calles de la colonia Ejército de Oriente, ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, donde un hombre murió tras sufrir lesiones de arma blanca. Así es, Kaner. Vamos a verlo. Tres puñaladas lo privaron de la vida. A esta persona la quisieron asaltar, se opuso al asalto y lamentablemente perdió la vida. Es un hombre, está dentro de un vehículo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha cordonado la zona. El asalto ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde. Los hechos se cometieron en las esquinas de la calle de Brigada de Álvarez y Manuel Salazar, donde el hombre y su acompañante a bordo de un vehículo acudieron a una tienda. Momentos más tarde, un sujeto los amagó con un cuchillo para que le entregaran los objetos de valor. Al resistirse al asalto, el bandido lo atacó y asesinó dentro del auto. El homicida huyó. La mujer que viajaba con el oxizo pidió rápidamente apoyo de una ambulancia. Los paramédicos bajaron de este vehículo y únicamente corroboraron el deceso de esta persona. La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la policía y también elementos de investigación de la fiscalía, quienes apoyaron a los peritos de la misma dependencia para poder realizar las investigaciones y el levantamiento del pueblo. Que paz descanse. Soy el Diablo Becerrito y esto es Al Extremo. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Iztapalapa, es la sexta alcaldía con más índices de robo con violencia. Sí, además lamentablemente también es la número uno en apertura de carpetas de investigación aquí en la ciudad de México. Ya lo estábamos esperando, Miri. Cuéntanos, ¿a quién visitaste hoy en Tacuba? ¿Les gusta reggaetón? ¿Está usted reggaetón? ¿Más o menos? ¿Les gustan los DJs? Sí, claro. ¿Les gusta poner a los hombres en su lugar cuando se debe? Ah, claro. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, se van a identificar mucho con la mi reina del barrio de este día. No les digo más. Conózcanos. Es influencer, es DJ, canta reggaetón, vaya, es toda una artista y cuando se trata de defender a las mujeres o también a los hombres, no tiene pelos en la lengua, la conocen aquí en los barrios de la colonia Tacuba como La Rex y es la mi reina del barrio de esta semana. Vamos a conocerla. Yuli, ¿cómo estás, La Rex? Bien, todo chido. ¿Qué te conocen como La Rex? Así es, soy La Rex de TikTok. ¿Por qué te dicen La Rex? Porque entre más R's traiga La Rex, más R's es el p***, ya se la sabe, pandillas. Creció en nuestros barrios de la Ciudad de México. Ese dos que tres palabritas, ya sabes, ¿no? Y hace tirar barrio, tiro, clic ahí acá, pues dije, ¿es ahora o nunca? Y pues salió. Tiene más de 700 mil seguidores en sus redes sociales por su estilo único para defender las injusticias. ¿Ahora qué, mami? ¿Cómo que llorándole ese p***, chamaco, pan de dulce? Pues, ¿qué pasó? Si usted se merece corona y ese güey le puso los cuernos, mejor pónganse bonita y vámonos a bellaquear. Pasó de vender tacos a ser un influencer. ¿De qué hablas en tus videos? En mis videos, por lo general, pues trato como de tirar barrio, de decir, ¿qué rollo? A ver, tú que te sientes bien artista, como que le andas poniendo los cuernos a esta chica, pues, ¿y quién te crees que eres? Y acá como que defendiendo a las chavas, pero también, pues, si las chavas se pasan de lanza y los güeyes me dicen, no, pues, haz unos videítos, pues, les tiro barrio también a ellos. A Yunisa Mendoza, el barrio, le corre por las venas y de eso se siente orgullosa. ¿Te consideras chaca? Pues, la verdad, yo sí me considero chaca, porque desde muy pequeña he adoptado como ese, es como un estilo de vida, ¿sabes? No es como, porque seas chaca tienes que robar o no tienes estudios. O tienes que ser drogadicto. O tienes que ser drogadicto, cosas así. O sea, más que nada es como una forma de vestir, ¿sabes? ¿Así? Pues, yo digo que sí, siempre la cangurera, los tenis. Este, pues, no sé, lo que les gustan, los tatuajes. Las alajas. Exacto, andar con el bling bling. Chaca se siente muy feliz de ser quien es, porque ella dice que ha salido adelante pese a episodios complicados que ha vivido. Gracias a Dios, yo me pago mis cosas, este, yo me doy de comer, yo le doy de comer a mi bebé, yo pago una renta, es mi casa, yo poco a poquito le surto la despensa, trato a veces de ayudar a mis papás ahora que me está yendo. De paso, nos dio un ejemplo de cómo se pone en su lugar a los que se quieren pasar de listo. No quieras abusar de mi bizcoche ese porque te voy a aterrizar en corto, ¿eh? La tóxica. Ahí tienen la magnífica historia de Yulisa Mendoza, conocida aquí en los barrios como La Rex, artista e influencer. Muchísimas gracias por habernos platicado tu historia para... ¡Al extremo! La Rex, qué divina, yo nunca he visto una amiga con la Rex, oye, preséntame, Laurín. Sí, porque además es de verdad defensora de esas injusticias, pero no solamente, ojo, lo decíamos en la nota, no solamente que haya hacia las mujeres, hacia las chavas, ¿no? Y también hacia los chavos, cuando hay que ponerse a las mujeres en su lugar, nos decía a la Rex, yo las pongo en su lugar también a las mujeres. Y aparte una chica muy emprendedora, como muchas mujeres de este país, ¿no? Entonces dice, yo llevo a mi casa el súper y todo lo que tenga que ver con sus labores. Ella trabaja, ¿no? Sale adelante como cualquiera de nosotros, pero usted tiene talento, ya la vieron ahí echando ritmo en las tornamesas, también en el reggaetón. Les mando saludos a ustedes. Se venga a la Rex al foro también. Se ve padrísimo, claro. Hay que traerla y nosotros vamos. Con su música. Un saludo para ti. En otros temas hemos escuchado hablar de la lectura de cartas, de manos, de café e incluso del rostro, pero ¿sabías que hay personas que leen los pies? Alejandra Carvajal nos presenta esta insólita información. Increíble, pero cierto. Los expertos aseguran que el pie es como nuestro cuerpo en miniatura, como un mapa. Es por esto que podemos encontrar tanta información. Acudimos con Susana Pérez Fuerte, experta en lectura de pies. Que ha combinado la medicina tradicional china con otras ciencias para hacer una lectura más profunda. A diferencia de la lectura de manos que lees las líneas, yo aquí por ejemplo en los pies veo la coloración, la formación de cada uno de los deditos, la dirección que tiene o incluso el tamaño de cada dedito. Y ahí obviamente lo relaciono con la parte emocional. Cada dedo representa un órgano y una emoción. En el ángulo unguial del dedo externo, del dedo pulgar, está vaso, está hígado en este mismo dedito, aquí está estómago, aquí no hay ningún canal, aquí está vesícula biliar y está vejiga. Susana leyó varios pies con características muy diferentes. Aquí es un dedito como muy chiquito, como dobladito. Entonces ese percibo que es una persona como muy miedosa. Ella sí es una persona de un carácter un poquito más fuerte, es como muy firme. Aquí, lo que pasa es que aquí está representado el órgano de la visera, perdón, de vesícula biliar. Aquí podemos ver que si hay un callito o un huesito, dependiendo en el área en donde esté representada, podríamos pensar que hay bloqueos. La parte del medio del pie representa el lado emocional. Y aquí veo palidez. Entonces aquí me confirma de esta persona que le cuesta mucho trabajo conectar con ella misma. Ajá, que no se cree lo que ella vale. ¿Y usted ya le dio un vistazo a sus pies? Yo soy Alejandra Carvajal y esto sin duda es Al Extremo. Y aunque dicen que la curiosidad mató al gato, después de ver esta nota, nosotros quisimos invitar a Susana para que nos lea los pies y nos diga lo que reflejan. Por ejemplo, vamos a ver lo que dicen los pies de nuestra querida Carmen Muñoz. Susana Pérez, experta en lectura de pies. Bienvenida. Bienvenida, qué gusto verte. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que me leen los pies. Es la primera vez, pero bueno, con mucho gusto aquí estamos. ¿De qué trata? A ver, platícanos. Bueno, básicamente aquí es bien importante mencionar que no solamente es el cuerpo. Todas las enfermedades están asociadas a las emociones. Entonces aquí quiero hacer énfasis en que es importante para no enfermarnos, pues es importante soltar todos esos condicionamientos que hay en la mente y hay una ciencia con la cual yo obviamente lo uno con esta medicina, que es la ciencia de bioneurosabiduría, que trata precisamente un nuevo estilo de vida para poder sanar de raíz. ¿Y qué ves en mis pies? Exacto. Bueno, aquí yo lo que obviamente veo, aparte de ver una persona tan bonita, con una esencia muy bonita, pero veo que a veces también reprimes, a veces eres muy dada. A así sonreír, a ser muy honesta, eres muy directa, pero a veces reprimes. Veo que eres tragoncita, eres muy antojadiza. Eres muy antojadiza. Lo veo aquí por el segundo dedo del pie que representa el sistema gástrico y eres muy de comer cosas dulces. Muy antojada. Comer cosas dulces y sobre todo, pues eres una persona también que tiene muy, muy definido hacia dónde va, tienes una proyección muy bonita, muy definida por el estilo de piecito que ella tiene. Es lo primero que... ¿De qué me tengo que cuidar? ¿De alguna enfermedad, algo? No, no, de hecho veo sí muy definido todo tu sistema, pero sí en lo que sí, tu sistema gástrico, no sé si sufres a veces como problemitas. Sí. Entonces básicamente... Bájale a los antojos. Bájale a los antojos, todo en control. Ni modo, no queda más. Susana, entonces es una lectura positiva de pies para nuestra querida Carol. Totalmente, y saber sobre todo que sí es bien importante para poder sanar de raíz, pues obviamente hay que fluir. Y al fluir, pues obviamente, ¿cómo lo hacemos? Pues sintiendo, permitiéndonos sentir y escuchar a nuestro cuerpo para que todo en equilibrio, pues evitemos las enfermedades. ¿Dónde te podemos contactar? Las redes sociales, nos encontramos en YouTube como Valeria Noveroli y Susana Berenice Pérez Fuertes. Ahí nos encuentran en YouTube para encontrar todo este tipo de conocimientos y mensajes interesantes. ¡Qué, perfecto! ¿Contenta Carmen con la lectura? ¿Mande? ¿Contenta con la lectura? Sí, muy feliz, me voy a cuidar de esos antojitos. De no comer tanto. Me voy a limitar un poquito. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias. Buenas tardes. Estoy ansiosa porque nos cuentes lo que va a haber esta tarde. Híjole, Carmen Uriel, bueno, como ya vieron en algunos avances, me pegué un buen catorrazo. ¿Cómo no? Y bueno, espero estén preparados y saquen su bikini porque nos vamos directitos hasta Valle de Bravo, donde viví en carne propia, una de las disciplinas más extremas que existen en el planeta Tierra. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver esta aventura en... ¡Humano al límite! Hoy en Humano al límite nos venimos con Mau, quien está causando sensación en las redes sociales con un deporte extremo. Cuéntanos, Mau, ¿qué nos tienes hoy? Hoy vamos a aprender contigo a hacer eslalom. El eslalom acuático se practica con un solo esquí, donde no solo la velocidad es la que reina en esta disciplina. La aceleración que alcanzamos en el eslalom va de 15 a 90 kilómetros. La velocidad máxima en el esquí es aproximadamente de 95 kilómetros por hora. Por lo que este deporte se convierte en uno de los más extremos del mundo. No dudé ni un segundo y busqué experimentar esta sensación de surcar el agua. Al agua, pa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no me cayeron los esquíes! Aunque al hacerlo, sufrí las consecuencias. ¡Ay, qué p***! Se dio en la m***, este b***, se dio en la m***. Este golpe fue como pegarme de lleno contra una tabla en seco. Se me fue el aire y de no ser por el salvavidas, hubiera terminado en el fondo del árbol. A la hora que quise soltar el esquí para irme en uno, no, salí volando. Se dio un buen m***. Oye, Mau, ¿cómo te encontramos en redes sociales para seguir estas aventuras extremas? En todo estoy como Mabotero o Mabototero. ¡Gracias, hombre, qué gusto! ¡Gracias, hombre, qué gusto! Esto es Mabotero. ¡Humano al límite! Por mucha tensión, ¿no? Exactamente, por mucha tensión. Y aparte traía como un litro de agua. O sea, en esa caída parece que agarré una jarra y me la empiné así, te lo juro. Equilibrio también. Estuvo padre el intento. Muy bien, ¿eh, Ramar? Porque ahí un hombre perdió la vida. Pero, ¿cuáles fueron las razones? Nuestro compañero Jorge el Diablo Becerril estuvo en ese punto y nos las presenta. Así es que, Anet, vamos a verlo. Con la ropa revolcada y la cara ensangrentada, fue hallado un hombre de aproximadamente 35 años de edad sobre carriles centrales de la avenida Carlos Hank González. Esto es, el municipio de Nezahualcóyotl. El cadáver se localizó cerca de la estación del metro de la línea B, impulsora. Al revisar a la víctima, se percataron que había muerto debido a un fuerte golpe que recibió en la cabeza al salir proyectado e impactado contra un árbol. Se desconoce el motivo por el cual la víctima se encontraba en carriles centrales. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al sitio y retiraron el cuerpo en calidad de desconocido. Personal policial revisa las cámaras de videovigilancia, las cámaras también del metro para tratar de saber y averiguar qué fue lo que sucedió con esta persona. Que paz descanse. Yo soy el Diablo Becerrín y esto es Al Extremo. Datos del semáforo delictivo del Estado de México arrojan en su actualización que en el municipio de Nezah, en el último mes, se han registrado 193 accidentes. Así es, pero en 92 de esos siniestros viales hubo más muertos y lesionados que los contabilizados en el mismo mes, pero en comparación con el año pasado. Y mientras tanto vamos hasta Ecatepec, allá en el Estado de México, con nuestra compañera Karina Nova, quien se encuentra en la colonia La Esperanza. Es una de las zonas más afectadas por las lluvias del día de ayer. Karin, adelante, te escuchamos. Luego de las fuertes lluvias que azotaron esta noche en el municipio de Ecatepec, 19 colonias fueron afectadas. Una de ellas fue esta, La Esperanza, en donde toda el agua de la sierra de Guadalupe se desbordó, que cayó en esta barranca, y vecinos se unieron fuerzas para poder desasolvar toda esta agua por el peligro inminente que conlleva. Ana, ¿qué acciones están tomando? Hace un momento acaban de sacar cuatro coches, pues debido a que las fuertes lluvias arrastraron coches e hicieron un tapón en esta barranca, eso mismo ocasionó que se desbordara todo el canal y que saliera el agua de la barranca y se metiera a las casas. Aparte, esta acción se hizo para ver si había sobrevivientes, porque la verdad no sabemos si adentro de los coches había gente y eran cuatro coches los que estaban adentro. Eran cuatro carros que estaban adentro. Necesitamos nosotros que nos den apoyo, porque ha de haber personas que se fueron también sobre la barranca. Necesitamos un apoyo de aquí fuerte, porque esto siempre va a seguir con el agua. Necesitamos apoyo para la colonia La Esperanza, nuestros vecinos. Necesitamos, buenas tardes. Queremos de parte del gobierno que nos ayude a poner paredes de mampostería, de piedra, para que el agua en lluvias con residencia no siga llevando la tierra y pongan peligro las casas habitación y haga socavones en ellas, como la que tiró de aquel lado porque era barda de tierra. Así es, pero bueno, mientras tanto, los vecinos muestran su solidaridad para poder resolver esta situación juntos. Más adelante tendremos más información. Muchísimas gracias, Karina. En unos minutos entonces nos volvemos a enlazar contigo para que nos des más detalles de lo que está ocurriendo en estos momentos en ese municipio mexiquense. Ya se lo decíamos, vamos a regresar hasta Ecatepec, Estado de México, con nuestra compañera Karina Nova, porque aún hay muchas familias, muchas colonias que siguen haciendo el recuento de los años, de las lluvias del día de ayer. Kari, adelante, te escuchamos. Los vecinos de la colonia La Esperanza muestran su esperanza y bondad al compartir sus alimentos unos con otros para las personas más afectadas. Alejandra, cuéntanos. Claro, ahorita todos los vecinos de aquí de La Esperanza nos unimos, unimos fuerzas para traerles de comer a los damnificados y a la gente que está apoyando. Lo que sí reitero es que las autoridades hagan algo, porque todo lo que estamos haciendo es por fuerza de todos los vecinos. La comida y las máquinas también fue por todos los vecinos. Sí reitero eso, que vengan las autoridades. Así es, y pues también ellos mismos piden apoyo a todas las demás personas. Sí, pedimos desapoyo a los vecinos que gusten apoyarnos para seguir apoyando a nuestros vecinos de La Esperanza, que están afectados. Muchos no tienen que comer. Hay gente que está trabajando y que se les está dando el alimento. Por favor, vecinos, si gustan apoyarnos, como aquí hay vecinos. Justo en este momento estamos viendo cómo una vecina está apoyando. Así es, La Colonia La Esperanza, sus habitantes están mostrando su solidaridad y apoyo unos con otros. Muchísimas gracias, Kari. Más adelante vamos a regresar contigo. Pues ahora saludamos de nueva cuenta a nuestra compañera Karina Nova, quien sigue recorriendo toda la zona inundada de Catepec, esto en el Estado de México. Adelante, mi querida Kari. A esta mujer el agua le arrebató todo, su patrimonio, su sustento, sus sueños. Laura, ¿qué te sucedió? Pues el agua me destrozó todo lo que viene siendo mi barda, se metió toda la agua, me inundó completamente mis cuartos, mi cocina, mi baño, mis recámaras, que es esta y esa. Y pues está todo inservible, está todo inservible y le pido a las autoridades que me puedan ayudar en cuestión de, pues a lo mejor yo sé que no completamente, pero pues sí en algo que me puedan ayudar. Pero sabemos que eres fuerte y que vas a salir adelante, Laura. Sí, lo bueno y lo que les doy, gracias a Dios, es que mi niño está bien, porque soy una madre soltera y estoy con mi niño y él está bien, y eso es lo que me interesa. Así es, lo material se repara, pero nosotros, las personas, nuestros seres queridos, son lo más importante. Exacto, eso es lo importante que mi niño y mi madre, porque mi mamá es ya de la tercera edad, están conmigo y tú sí, o sea que, como dice usted, ¿no? Lo material viene, mientras que tengamos vida. Pero eres fuerte, la dice que vas a salir adelante. Sí, muchas gracias, yo lo sé y pues con el apoyo de mi mamá y vamos a salir adelante. Así es, este es el dolor de una familia que fue víctima de las inclemencias de la naturaleza. Gracias, querida Nova, y yo sé que todos los mexicanos nos vamos a unir para ayudar a nuestros hermanos de KTP, que en este momento, como hemos visto en estas imágenes y en muchas más que hemos compartido aquí en Azteca, la están pasando muy mal y necesitan de nuestra ayuda. La emergencia aún no ha pasado en Ecatepec, por eso vamos a seguir pendientes y muy cerca de aquellas personas que resultaron afectadas. Tras el sismo de ayer por la noche, miles de capitalinos nos fuimos a la cama así, con temor. Sin embargo, hubo quienes vivieron la alerta de una manera más intensa, pues sus viviendas sufrieron graves afectaciones. Así ocurrió en un inmueble de la colonia Guerrero, donde habitan más de 40 familias. Y Uri, ¿fuiste a este lugar para conocer más detalles? Exactamente, esto fue lo que encontramos. Adelante. Fue un movimiento brutal. Nadie lo esperaba, fue sorpresivo, violento y aterrador. Este 7 de septiembre nuevamente se volvió a simbrar de una manera muy violenta la tierra. Es un sismo que nos recuerda lo que ocurrió justamente un 7 de septiembre, pero de 2017. Y ahorita estamos haciendo un recorrido justamente por varias demarcaciones de la ciudad de México. Y nos dirigimos hacia un punto, la colonia Guerrero, donde nos reportan que un predio donde habitan más de 40 familias, pues sufrieron serias afectaciones, así que nos dirigimos hacia ese punto. Llegamos al punto y ya nos esperaban 43 familias angustiadas. El sismo los sacudió y provocó más daños a sus viviendas. Vamos a entrar justamente aquí a Pedro Moreno, número 34, en la colonia Guerrero, para mostrarnos las familias que viven aquí, algunos efectos, algunos daños que dejó el sismo. Aquí viven niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Alcanzaron a salir antes del brutal movimiento, pero cuando volvieron a sus casas, encontraron estos daños. Estábamos abajo. ¿Usted está abajo? ¿Cómo escuchó abajo? Este, no, o sea, oímos la alarma, nos salimos. Sí. Y después se oyó como colapsó, se oyó un golpe muy duro, un ruido muy... Aquí hay algunos pedazos del material con el que está construida. Es una barda esto, ¿no? Esa es una barda. Y hay todavía algunos pedazos que están ahí sueltos. Por donde se caminara, al interior de este predio había algo causado por el sismo de 7.1 magnitud. Todo esto se pasa allá. Toda esta parte hasta allá, hasta el otro cuarto, pues prácticamente derrumbó este movimiento que se sintió la noche de este martes, este 7 de septiembre. Todavía, miren, hay algunas partes que están aquí. ¿Ya reportaron esto, señora, en las autoridades? Sí, ya vinieron ahorita las patrullas a checar y dijeron que nos van a mandar a protección, sí. ¿Pues no les dijeron que tienen que desalojar o algo? Pues sí, fue su recomendación de ellos. ¿Qué les dijeron? Que pues no podíamos estar aquí por lo mismo de que corremos mucho riesgo. Estas 43 familias de la colonia Guerrero piden el apoyo de las autoridades para que hagan una revisión estructural y que también los ayuden a regularizar la situación predial de cada uno de ellos. Es casi la una de la mañana en este recorrido que estamos haciendo, justamente revisando algunos daños y precisamente los niños que dormían en la parte alta, ¿no, señora, nos decía? ¿No quedan ahí? Pues ahora se tienen que quedar aquí para resguardarse justamente de un nuevo peligro ante las réplicas que se han sentido después de este sismo. Uriel Estrada, al extremo. Lo que más preocupa justamente a estas 43 familias son los niños, son los menores de edad que tienen que vivir en estas condiciones que ya estábamos registrando a través de las cámaras de al extremo. Sí, condiciones complicadas después de los daños que han dejado los sismos, pero particularmente el de ayer por la noche de 7.1 magnitud, que se sintió muy fuerte, sí, ahí en el epicentro, en el puerto de Acapulco, pero aquí la Ciudad de México no fue la excepción y eso es parte de los daños que dejó 43 familias en un mismo predio que hoy viven bajo el temor de que se puedan derrumbar sus casas. Y el llamado, ¿no?, hacia el gobierno para que sí vayan y evalúen cómo quedaron sus propiedades porque les dicen no pueden estar aquí. ¿Y a dónde te vas? Exactamente. Si no tienen otro lugar a dónde ir. Yo creo que también ahora los mexicanos, como siempre lo hemos hecho, tenemos que unirnos para ayudar a esas familias que algunas han quedado sin hogar, ¿sí?, o en las condiciones en las que mostró Uriel en estas imágenes, donde viven con un techo de lona, donde les entra el agua por todos lados, donde no tienen un piso firme. Sí, claro. Entonces, esto se puede complicar si hay otra réplica, que esperemos en Dios que no sea así, pero tenemos que estar preparados para todo. Y acaban de regresar a este predio a estas familias porque justamente por los daños que provocó el sismo de 2017, aquí en la Ciudad de México tuvieron que desalojar ese inmueble y entonces instalarse de manera provisional, vivir en un parque que está ahí aledaño a este número 34, ya en la colonia Guerrero, acababan de regresar hace no mucho y ahora nuevamente un sismo los sacude y los pone bajo estas condiciones. Y nos está pegando duro, duro este año que creíamos que iba a ser más tranquilo. Y es momento de ver lo que está pasando con el clima extremo en nuestro país. Esta mañana, en la Alcaldía Gustavo Amadero, se vivieron momentos de terror debido a un deslave en el Cerro Chalma de Guadalupe, provocado por las intensas lluvias. Nuestro compañero Jorge el Diablo Becerril estuvo en el lugar y tuvo la oportunidad de platicar con algunas de las familias afectadas. Te escuchamos, Diablo. Más o menos unos 35, 40 centímetros. Ajá. Ajá, de la fuerza de las rocas y del agua. Se llamó de lodo. Sí. Mire cómo tenemos aquí. Mire cómo tenemos aquí. La sala, la casa, la tierra. Todo lavando. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Lavando todo lo que lamentablemente... Lavando todo, lo que llevaron los bomberos. ¿Cómo se llama esta zona serrana? Esta es parte de la Sierra de Guadalupe. Sierra de Guadalupe. Sierra de Guadalupe. Se arrasó con todo, todo eso lo destapó, todo eso no estaba, estaba lleno de tierra, tenía piedra. Por eso la... Este... El resultado de que hay mucha piedra con lodo, porque se desgajó desde allá arriba. Se escuchó un fuerte ruido, como una turbina, como si se escuchara un avión así desplomándose. Yo pensé que era un avión desplomándose, pero pues no eran... Eran las piedras que se venían... Se vinieron de allá arriba. Una parte del cerro se desgajó y pues ya no aguantó. Afortunadamente la barda aguantó, aguantó el golpe, pero pues ya se estaba escuchando la... Se estaba ladeando y se escucharon como se estaba cuarteando. Entonces pues ya... Ya no seguía aquí medio limpiando, ayudando, pero sí este... Estuvo fuerte el golpe. Para conocer la situación allá en Tula, Hidalgo, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Irvin Caballero. Irvin, adelante, te escuchamos. Carmen Anet, Uriel, un gusto saludarles. Me encuentro justo en el centro de Tula, donde hace unos días llovió con tanta intensidad que se desbordó un río, afectando prácticamente parte de la ciudad. Me encuentro exactamente en la avenida 16 de septiembre, como pueden ver. Está aún con un nivel de agua considerable. Lo que comentan es que prácticamente está a dos metros el nivel. Ahorita pueden darse cuenta, ya están las inspecciones del ejército mexicano, como la Marina y Protección Civil, donde están realizando una inspección para ver los daños que parecen fuertes. Son fuertes y hay vecinos aún que están prácticamente atrapados en sus viviendas. Los pueden ver, están en azotea, están en busca de ayuda. Acaba de llegar una lancha de protección civil junto con elementos del ejército. Van a tratar de dialogar con los vecinos. No sabemos si estos llevan varios días ya atrapados y vamos a tratar de acercarnos a él. Uriel, Carmen, Anet, este es el reporte. Son prácticamente 10 mil los afectados. Son prácticamente 200 los vecinos que fueron desalojados de sus casas. Nosotros vamos a seguir en este recorrido. Más adelante nos vamos a enlazar con ustedes, pero esto es lo que se está viviendo aquí en Tula, Hidalgo. Muchísimas gracias, Irving, por este reporte que nos presentas esta tarde. En unos minutos volvemos contigo para que nos des más información, detalles sobre lo que ocurre allá en Tula, Hidalgo. Vamos nuevamente con nuestro compañero Irving Caballero, quien continúa en Tula, Hidalgo. Adelante, Irving, te escuchamos. Compañero, regreso nuevamente con ustedes al estudio y les comento que en este momento Protección Civil nos está recomendando ya salir de este lugar. Nos comentan que abrieron las compuertas de la presa del Estado de México y igualmente la de Tula. Parece ser que se volvieron a llenar y van a desbocar sobre el río Tula. La gente, como pueden ver, ya se está llevando de nuevo cuenta sus pertenencias. Algunos están evacuando el puente llamado El Fierro. Y nosotros vamos a seguir las indicaciones de Protección Civil porque el riesgo ya es preocupante. Nos acaban de decir exactamente eso, que nos debemos de mover. Necesitamos irnos a la otra extremidad, justo por donde está la avenida 16 de septiembre, que es donde estamos reportando todos los sucesos que ocurren aquí en Tula, Hidalgo. Nueva cuenta, les comento. La gente está ya llevándose las cosas del otro lado y por seguridad de nosotros nos vamos a retirar aquí, pero vamos a seguir informando. Así es. Gracias, Irving. Cuídense mucho, por favor. Gracias por su reporte. En unos minutos más volvemos contigo para ver cómo se lleva a cabo la evacuación de esa zona que está en peligro. La alerta en Tula, Hidalgo, a consecuencia de las inundaciones, está encendida. Y para informarnos sobre lo que está pasando allá a esta hora de la tarde, vamos de nueva cuenta contigo. Irving Caballero, adelante. Para más detalles, escuche la radio. Yo lo sigo en Tula, Hidalgo. Justo estoy en el centro. Y este es el anuncio de la Guardia Nacional, así como el Ejército Mexicano, y todos los servicios de emergencia que están comentando que hay que desear, hay que evacuar, hay que salir de este lugar porque el río Tula ha crecido de nuevo y están enlazando con inundar las calles. Siga las instrucciones de la ruta de evacuación. Para más detalles, escuche la radio o la televisión. Este es el anuncio que pone en alerta a todos los servicios que tienen que retirarse a los más de seis albergues que están situados a las afueras del centro de Tula. Ellos son los encargados de proteger a la ciudadanía de este lugar. Muchísimas gracias, Irving. Ya lo escucharon. Entonces, la emergencia continúa allá en Tula, Hidalgo. Si ustedes viven en la zona, sigan al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades competentes. Nosotros estaremos, por supuesto, atentos con lo que ocurre en esa entidad. Karina Nova, la contadora de historias, ya está con nosotros en el foro de Al Extremo. Nos da mucho gusto darle la bienvenida. Karin, ¿cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Uri? Mis queridos extremos, déjenme les cuento. Ayer se celebró el Día Internacional del Tonin en México y yo estuve presente en el evento de aquí, de la Ciudad de México, y esta es la historia extrema. Comunes y corrientes, no, no lo son. Arriba malportados. A su paso, todos voltean. Chalco, es la chombitune. Son los autos tuneados y ellos sí que lo saben. No somos delincuentes, somos un medio o una comunidad que nos gusta hacer modificaciones a los autos. Las mujeres coleccionan zapatos. Tú prefieres invertir en tunear tu auto. ¿Por qué? Pues es una afición, es una pasión. Me gusta ser mucho más especial en el aspecto de los carros. Más de 300 autos tuneados muestran su estilo extremo y el poder de su sonido. ¿Has ganas de aquí hasta dónde? Hasta el infinito y de regreso. Ponerlos más y más chulos es su prioridad. Hemos hecho varias modificaciones, tanto estético como de motor. Me conocen en el medio como estoy loco. ¿Y eso? ¿Y sí? ¿Estás loco? De vez en cuando, de vez en cuando. Sí, sí, sí. Sí, más que nada me conocen por las modificaciones que le he hecho al carro. El amor por su auto es mucho más grande que el que sienten por su mismísima novia. Se ve que le inviertes más a tu coche que a tu novia, ¿verdad? A ver, sí, eso es lo que dice. Yo creo que sí. Luego ya no sabemos si llevar a la novia o a la esposa al cine o meterle al coche, ¿no? Tan así que algunos han invertido en su vehículo más del triple de su valor. Échale, yo creo que como unos 40, 40 mil pesos más del valor del vehículo. 80 mil pesos, 90 mil pesos. Es el triple de valor de tu auto. ¿Lo venderías? ¿Qué crees que no? En la celebración de la primera edición en México del Día Internacional del Tuning, tuneadores exhibieron sus autos en la Ciudad de México, San Luis Potosí, Guerrero, con una misma meta, la de mostrarle a todos su arte sobre ruedas. Karina Nova, Alex Tren. Se cree que los autos tuning tuvieron sus inicios en Europa cuando los alemanes entre los años 60 y 70 querían imitar los autos de carreras. Después, esa moda llegó a los Estados Unidos, donde este tipo de modificaciones fue la sensación entre los amantes de los autos. Un saludo a mi amigo Carcani, por cierto, Uri. Oye, es una sensación también aquí en nuestro país, como ya nos mostrabas en la Ciudad de México. Incluso no solamente con autos particulares, también tunean de pronto a taxis, unidades de transporte público. Allá en Acapulco, en Guerrero, por cierto, saludos a todos mis paisanos de allá. También tunean los camiones de transporte público. No, hombre, le ponen luces, son todas unas discotecas esos camiones allá en el puerto de Acapulco. Pero bueno, la intención es justamente darle una imagen distinta a los autos particulares, como nos mostrabas, o también a los de transporte público. Tú también ya deberías empezar a tunear tu coche. Vamos, lo voy a pensar. Voy a consultar a nuestro amigo Carcani. A Carcani, que te ayude, te den los consejos. Un saludo a él. Gracias, Karina. Gracias, Uri. Y recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré. Y volvemos a hablar de clima extremo, porque vaya que nos ha pegado duro aquí en la República Mexicana. Y tú estuviste en una de las zonas más afectadas, Miuri, cuéntanos. Es correcto, estuvimos allá en el municipio de Tula, en Hidalgo, uno de los municipios afectados allá en este estado. ¿Qué fue lo que encontramos? Sí, mucha devastación, hay catástrofe, pero sobre todo, cientos de damnificados. Platicamos con algunos de ellos. Este es su testimonio. La emergencia en Hidalgo continúa y justamente nos trasladamos hasta este punto en el municipio de Tula, donde hay miles de damnificados tras lo que ya sabemos, el desbordamiento del río Tula y lo que ha provocado con las inundaciones a miles de casas. Y hay miles de damnificados también que tuvieron que ser evacuados. Vamos a realizar justamente con un grupo de voluntarios un recorrido por la zona inundada que es justamente hacia allá al fondo. Son los alrededores de la ribera del río Tula. En cada casa nos encontramos con damnificados. Señora, usted fue una de las afectadas por esta inundación. Sí, yo vivo aquí, pues sí. Se nos acabó todo, se llenó la casa hasta arriba. Perdieron prácticamente todos sus enseres domésticos. No hay refrigeradores, hay muebles, todavía hay mucho lodo en la zona. Es una vivienda que se vamos a entrar y la verdad es que la imagen es catastrófica. Ustedes se pueden dar cuenta. La señora lo ha perdido todo. Nos fuimos a casa de un familiar. Allá estamos ahorita viviendo, porque aquí ni para cuándo regresemos. La verdad está... Esto está... No sé, la verdad. No... ¿Cómo? Pero no me sabe la comida. Y en cada paso que damos hay devastación. Estamos ahora llegando a la casa de la señora María de Los Ángeles, que como pueden ver, pues bueno, el nivel de inundación ya bajó considerablemente, si tomamos en cuenta lo que estamos viendo ya a mi espalda. Lo que alcanzó ese nivel, que rebasó esa parte del techo en la entrada de esta vivienda. De acuerdo a lo que reportan las autoridades, pues esta casa ya es pérdida total. La señora María de Los Ángeles ha quedado sin un lugar donde vivir. Vean esto aquí, al interior de la casa de la señora María de Los Ángeles. El agua... hasta el techo. A ese nivel era la emergencia para esa señora que afortunadamente alcanzó a salir. Desgraciadamente, lo perdió todo. Fue muy triste, muy feo, la verdad. Yo sentía que me ahogaba. Pues sí, a mí me duele mucho, me duele mucho que se haya terminado. Entonces, sí. Y yo, la verdad, yo sí les pido apoyo. Esta vivienda, por ejemplo, que todavía tiene mucha agua en la planta baja, nos dicen los vecinos, los niveles alcanzaron hasta la mitad del siguiente nivel. Y justamente es lo que hace la diferencia entre el color del ladrillo, el más oscuro. Hasta ese nivel llegó la inundación. Allá al fondo, señor Raúl, está su casa, ¿no? Sí, es mi casa. Lleva... ya hace 50 años. Junto al agrupamiento de rescate Cóndor hicimos este recorrido y sorprende lo que encontramos. Miren, nos dice el grupo de voluntarios con el que estamos haciendo este recorrido que el agua alcanzó justamente el nivel de esta puerta, de esta reja traía consigo así basura, toneladas de basura, desechos, pero llama poderosamente la atención esto. Peces también. Vean esto. Aquí hay uno. De este lado hay otro. Más arriba también hay otros peces que quedaron aquí atrapados y que, pues bueno, murieron, ¿no? Hasta allá arriba, fíjense. Ese pez que está hasta allá arriba fue arrastrado en ese caudal que alcanzó ese nivel aquí en Tula. En Tula se cuenta por miles a los damnificados y hoy más que nunca se necesita la ayuda de todos. Mientras tanto, el nivel de la inundación comienza a bajar y algunos de los afectados empiezan a sacar algunas de sus pertenencias que pueden rescatar en medio de la tragedia. Uriel Estrada está al extremo. Es muy triste y muy lamentable lo que están pasando allá en Tula, en Ixmiquilpan también la situación, la verdad, La Huelilpan, también otro de los municipios afectados por estas inundaciones. La verdad es que la gente hoy más que nunca necesita ayuda. Entrevistamos a la señora que nos permitió entrar a su casa justamente lo que veíamos ahí en las imágenes de la inundación, cómo alcanzó el techo y nos decía la señora yo no alcancé a rescatar nada de mis pertenencias y tampoco ropa. La ropa que yo traigo es ropa que me prestaron algunos vecinos que se solidarizaron. No tenemos tampoco para comer. Entonces, hoy más que nunca se necesita la ayuda para estas personas que la verdad es que la están pasando muy mal. Devastadoras imágenes. Hay que solidarizarnos lo más que podamos. Hay teléfonos también de ayuda. Podemos llevar despensas a toda esta gente que estamos viendo la necesidad en la que están entre que se desbordaron ríos, presas, las tormentas, todo se les juntó y ante esta catástrofe natural ustedes allá en casa ayudemos por favor a los damnificados con alguna donación que pueden hacer. La podemos hacer todos. Se necesita lo que más se necesita porque se necesita todo pero por lo pronto agua, leche, alimentos enlatados, cloro, jabón, escobas, también antibióticos, analgésicos, material de curación, sueros orales, así como toallas femeninas, artículos para bebé, papel higiénico y cubrebocas. Es importante. En la Ciudad de México pueden donar en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles que está ubicada en la esquina de Avenida Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional así como en la cooperativa Cruz Azul cuyas instalaciones se encuentran en Periférico Sur en la colonia Pedregal de Carrasco. Hoy por ti, mañana por mí, así mismo en el Estado de México pueden acudir a las instalaciones de aceros y cementos Galpe que están ubicadas en Ojo de Agua y si vive en Hidalgo y quiere acudir a alguno de estos centros de acopio puede ubicarlos en la página web y redes sociales del gobierno estatal. Y es importante también mencionarle a la población que deben de seguir alertas porque las lluvias van a continuar en los próximos días por eso las autoridades han estado también con estas bocinas alertando a la gente que se resguarden en lugares seguros para esperar los próximos días con temor. Decían las autoridades estatales que se esperaban nuevas inundaciones para el día de ayer por la noche el día de hoy por la madrugada afortunadamente eso no ocurrió en el recorrido lo pudimos constatar lo que está sucediendo ahorita es que está bajando el nivel de la inundación en la zona cero tanto de estos municipios Tula, Ixmiquilpan y Tlahuelilpan sin embargo ahora lo que esperan las autoridades que justamente no llueva para que no se vuelvan a inundar es decir que no les llueva sobre mojado entonces de ahí vendría ya la reconstrucción el censo total de cuánta gente está damnificada en estos momentos y cuánta gente hay que ayudar gran trabajo el que realizaste que por la mañana estuviste ahí a Gabo también que te acompañó en la cámara que realmente estuvieron con el corazón ayudando y escuchando a nuestra gente ahí en Tula les mandamos un abrazo muy fuerte a todo Hidalgo estamos con ustedes aquí está nuestro Ramar Villegas claro que sí Carmen bueno prepárense porque la disciplina que les voy a mostrar hoy sin duda es una de las más atrevidas que he experimentado y me refiero al parkour en tumbling o parkour en trampolín en esta aventura la verdad es que puedes quemar hasta 800 calorías imagínense nada más pueden ver cambios rápidamente en su cuerpo practicando esta disciplina bueno que les parece si vamos a ver esta aventura en Humano Al Límite en esta aventura de Humano Al Límite nos venimos con Isaac y David son unos coach de parkour llegaron a jumplings una de trampolines una vez que lo vamos a pasar al extremo parkour en tumbling una disciplina acrobática donde puedes quemar hasta 800 calorías en una sola sesión pero no solo eso activas también todas las articulaciones al extremo lo primero para practicar este deporte es calentar las articulaciones esto para evitar un desgarre eso está bien cansado que bárbaro claro que sí pero bueno Ramar de aquí no te vas a ir hasta que hagas un mortal ya lo estuviste practicando las colchonetas eso pero eso era solo el inicio de esta hazaña muy bien Ramar pues ya pasaste a hacerlo en la alberca de esponjas es hora de subir aún más el nivel ahora sí me han hecho sudar la gota gorda la verdad es que nos ha sorprendido Ramar pero ya llega el momento de la prueba final lo haremos en esta pared que se usa para escalar donde se combina todo lo aprendido en el parkour tumbling el parkour nació en Francia y poco a poco se ha derivado en varias formas de practicarlo todos ellos alrededor del mundo logrando que atletas al límite muestren sus mejores saltos muy extremos al extremo David Isaac mi gracias esto es Humano al límite que tal chicos que padre se ve a mi hija seguramente le va a encantar la voy a llevar luego a todos los chamacos les aseguro que les va a gustar vamos entonces vamos vamos vámonos todos al extremo y déjenme decirles que practicando esta disciplina por dos meses yo les aseguro que van a ver cambios rapidísimo en su cuerpo digo yo tengo mi pancita pero porque me gustan las garnachas la pura sabrosura a todos nos gustan las garnachas ya saben si quieren más aventuras extremas o recomendarme deportes extremos pueden seguirme en mis redes sociales Ramar Chefe en Instagram Facebook o mi canal de YouTube ahí vamos a estar cotorreando perfecto gracias Ramar igualmente gracias chicos que tengan un buen día igualmente para ir junto a Karina Nova a una de las piñaterías más famosas de México esta cuyos dueños actúan de inmediato cada que un personaje se hace viral en redes sociales y lo convierten en piñata pero como surgió este negocio que muchas veces nos saca una buena risa muchas nuestra compañera fue a entrevistar a las mentes maestras detrás de todo esto nos lo cuenta Alex Trejo Nuestra primer piñata viral fue la de un jugador de Holanda que en el mundial se tiró y México ahora sí que no le gustó mucho que era la piñata y no era penal Laltón se encarga del negocio familiar Piñatería Ramírez lo inició su papá pero debido a que el negocio iba en descenso a él se le ocurrió aplicar ese picante estilo aunque a veces en Chile además no sé si por la pandemia o algo la gente pues ahora sí me ha metido muchos problemas desde que empezamos a hacer las piñatas en pandemia del coronavirus por ejemplo la de Carla Panini que nos amenazaron Alejandro Fernández cuando estaba en estado de debilidad que estaba así con la foto ¿por qué los criticaron con esta del compañero? pues la verdad yo creo que por lo que es un tema delicado que muchos llevan ese lenguaje inclusivo y todo pero afortunadamente pues muchos de los seguidores de que les gustan las piñatas que tenemos ya muchos años haciendo la gente apoya y dicen está divertido la ven como el lado amable que nosotros también lo vemos pero hay algunos modelos que han ido al límite piñatas de figuras que aman para tomarse fotos con su ídolo o simplemente raras algo que me pidieron fue la piñata de un difunto todo famoso ha pasado por su cartón tijeras y colores la hicimos aquí en Kardashian después hicimos al Chapo Guzmán hicimos a Donald Trump hicimos a Talia feliz de que los tengo de que los tengo 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 piñatas fuera de serie en donde el objetivo además de divertirse en una fiesta es también para expresar un punto de vista sea cual sea a lo mejor no lo nota pero hoy yo nos gustamos Karina Nova Alex también diría yo mi Uri son joyas mexicanas y hay que decir que la historia de las piñatas en México surgió en el siglo XVI cuando en el Estado de México comenzaron a celebrar las llamadas misas de aguinaldo días previos a la Navidad y en esos entonces las usaban como símbolo de alegría por la evangelización de los pobladores interesante como siempre así es buen dato la hora adecuada para recibir a nuestro amigo Jorge Diablo de Cerril bienvenido Diablo hermano gracias que me estabas extrayando mucho bienvenido oye andabas en la calle muy ocupado pero haces falta aquí dándole con todo aquí estamos visita mucho más gracias queridos amigos como están queridos amigos ayer por la tarde se registró fuerte accidente de dimensiones titánicas esto sucedió en la caseta de peaje de la autopista México Puebla estuvimos en el punto hubo una escena escalofriante helicópteros destrucción fuego muerte fue impresionante lo que vimos ahí por supuesto llegamos con cámaras y micrófonos al lugar y lo que me resta decir es a Neturiel vamos a verlo tres personas muertas 20 toneladas de azúcar alta velocidad sin frenos la combinación mortal el trailer viajaba sobre la autopista México Puebla su conductor se quedó sin frenos se dirigía hacia la ciudad de México avanzó varios kilómetros hasta la caseta de cobro en el kilómetro 33 en Chalco en el interior de la caseta se encontraba el encargado del cobro de peaje un joven de 23 años de edad afuera en el carril una oficial de los cuerpos auxiliares del Estado de México el CUSAE este tractocamión cargaba más de 20 toneladas de azúcar del golpazo todas estas 20 toneladas prácticamente se vinieron abajo siete personas más resultaron lesionadas una de ellas fue trasladada vía aérea el chofer del tractocamión fue extraído de los fierros retorcidos perdió la vida desgraciadamente no hay una total vigilancia de estos transportistas porque con el afán de llegar en sus tiempos y necesidades pues suceden estas cosas en el siniestro resultaron afectados dos vehículos particulares un tractocamión y una patrulla de la Guardia Nacional los cuerpos de los oxizos fueron ingresados a la ambulancia púnebre para trasladarlos que en paz descansen yo soy el diablo Becerril y esto es Al Extremo bueno queridos amigos ahora si hubo rapiña y los pobladores de la zona se llevaban los costales de azúcar que prácticamente son de unos 20-25 kilos costaron unos 800 pesos la Guardia Nacional se los quitó pues es parte de la evidencia de una investigación y pues pedirles que manejen con mucho cuidado me decía Anet, Uriel y Carmen que obviamente cuando manejan en carretera siempre están pues a las vivas al tiro con los tractocamiones porque en ocasiones fallan los frenos y por supuesto se generan estas tragedias que descansen en paz estas personas que tragedia gracias ya vamos a la calle siguen las emergencias en nuestro país esta vez se registró un desgajamiento en el cerro del Chiquihuite en la parte que colinda con la colonia Lázaro Cárdenas esto entra al Nepant el Estado de México hasta el momento este es el saldo preliminar que tenemos que informarle se reporta una persona muerta hay 10 desaparecidos entre ellos 6 adultos y 4 menores de edad además 10 casas quedaron reducidas a escombros y es que cayeron rocas del tamaño descomunal que prácticamente pulverizaron las estructuras asimismo la zona se encuentra en alerta máxima ante la posibilidad de que ocurra un nuevo deslave por ello decenas de familias han sido desalojadas mientras que los equipos de emergencia ya se encuentran desplegados ahí en ese sitio buscan personas atrapadas todavía bajo los escombros y ante la tragedia nos vamos a enlazar en este momento con nuestro compañero Jorge el Diablo Becerril quien se encuentra en el lugar del derrumbe y nos tiene más detalles de lo que ocurrió allá en el cerro del Chiquihuite adelante Diablo hacemos contacto contigo a las 5 de la tarde con 31 minutos ¿Cómo estás Uriel? Gracias y pues es impresionante ver cómo se desgajó este cerro son rocas del tamaño de un camión tipo escolar enormes las cuales destrozaron como bien lo mencionas bajas están totalmente destrozadas ha llegado hasta este punto desde las 3 de la tarde que sucedió esta situación hasta este lugar han llegado a esta colonia Lázaro Cárdenas elementos de la Guardia Nacional elementos del ejército mexicano elementos de Cruz Roja mexicana de Lerum de diferentes municipios hay más de 500 personas de diferentes instituciones para tratar de localizar a estas 10 personas que mencionaban son 6 adultos y 4 menores bien lo comentaban una persona lamentablemente ha sido encontrada sin vida uno más lesionado que fue llevado a un hospital para su atención médica es la zona de la colonia Lázaro Cárdenas segunda sección se han colocado ya varios binomios para tratar de buscar a estas personas a través de los escombros de todo esto que cayó desde la parte de arriba son varios perros y por supuesto gente especializada en estas estructuras colapsadas inclusive se han disipado estas nubes que se veían en la parte del cielo que amenazaban con lluvia y que podrían ocasionar que se detuvieran los trabajos de rescate la tierra las rocas están totalmente oscuras que están humedecidas y el reablecimiento de la tierra trajo como consecuencia que se cayeran ya se han instalado dos albergues donde todas las personas que fueron desalojadas han sido llevadas a estos dos albergues comunitarios y hasta el momento obviamente se le está pidiendo a la ciudadanía a los habitantes de esta colonia no acercarse están trabajando los expertos y esperemos Uriel amigos que en las próximas horas sean rescatadas estas personas las comidas comienzas que son en unas dos horas más o menos terminaría la luz natural se viene la noche se oscurecerá y serán obviamente con iluminación artificial continuarán los trabajos aunque Comisión Federal Electricidad ha retirado la luz eléctrica ¿por qué? porque caen estas rocas destrozan estos inmuebles de dos o tres pisos de altura pero había gas hay conexiones se puede generar alguna situación mayor están trabajando los servicios de emergencia están totalmente cerrados todos los accesos a esta zona la parte oriente del cerro del Chiquihuite así es que estamos atentos al trabajo de rescate y por supuesto al trabajo de los topos que también han llegado hasta este punto Uriel lo que sucede en este cerro del Chiquihuite Diablo antes de despedirte preguntarte un par de cosas primero hay probabilidad o riesgo de un nuevo deslave justamente en ese punto de la emergencia y también más o menos el estimado de personas que han sido desalojadas de manera preventiva para evitar justamente que los alcance la desgracia sigue crujiendo la tierra sigue crujiendo la zona serrana debido a que está muy muy mojado había cascadas hasta hace algunos instantes de toda esta agua acumulada así es que sí hay un enorme riesgo de que pueda pues otra vez caer alguna roca tierra algún deslave sí por eso retiran a todas esas personas y por lo menos son alrededor de 50 familias que han retirado de esta calle Chimalhuacán exploradores de Chimalhuacán y que están esperando algunas fuera de los cercos que están instalando los elementos de la policía estatal pero también en esta zona donde se ha condicionado para las personas que han sido retiradas de estos domicilios para que se encuentren bien y por supuesto no corra riesgo su vida bien diablo pues si nos permites estaremos en constante comunicación contigo a lo largo de este programa de Al Extremo para que nos mantengas al tanto de lo que ocurre allá en el municipio de Tlanepantla en el estado de México por supuesto deseando que haya noticias positivas en cuestión de las 10 personas que están desaparecidas confirmamos entonces la muerte de una persona 10 desaparecidas en esta emergencia por este derrumba allá en el cerro de Chiquihuite agradecemos este reporte que nos presentas diablo en un ratito nos volvemos a enlazar contigo con gusto gracias regreso con ustedes muy amable y con mucho cuidado diablo claro que sí gracias hermano nos volvemos a enlazar vía telefónica con nuestro compañero Jorge el diablo Becerril él se encuentra en el cerro del Chiquihuite la zona cero de la emergencia allá en Tlalpan en el estado de México donde esta tarde se registró un desgajamiento diablo ¿cuál es la situación a esta hora de la tarde? gracias gracias ya han llegado 10 binomios caninos obviamente los expertos en estas estructuras con sus respectivos perros ya están en la parte de arriba de todas estas rocas que se vinieron encima de los inmuebles en esta colonia ubicada en la zona del cerro del Chiquihuite en la parte baja están trabajando ya en estas enormes rocas están tratando de ingresar en todos estos inmuebles inclusive todavía vemos algunas personas que no han atendido el llamado de las autoridades para abandonar esta zona de impacto esta zona que puede también generarse en los próximos minutos esperemos que no pues se puede generar otro deslave así lo han mencionado las autoridades en todo este perímetro hay más de 100 elementos que están trabajando de diferentes corporaciones tanto federales como estatales como municipales gente de Cruz Roja bomberos gente del Oigo cuerpo de bomberos y por supuesto varios topos que han ingresado con estos binomios carinos hasta el momento siguen desaparecidas estas 10 personas 6 adultos y 4 menores una persona que perdió la vida y una que resultó lesionada las calles que convergen hasta este punto están totalmente cerradas no puede entrar absolutamente nadie y sigue exigiendo la policía estatal que las personas que están en sus domicilios traten de salir lo más pronto posible porque se puede generar y estemos que no pero está totalmente mojado está totalmente sensible este cerro así es que es peligroso permanecer aquí así es que continuamos con ellos estamos a menos de 50 metros en línea recta de donde se generó esta destrucción en este desastre del chiquibuite diablo preguntarte brevemente has podido platicar con familiares de las personas que se encuentran desaparecidas que te han dicho o con testigos de esta emergencia ocurrida ya si hasta hace unos instantes una mujer de la tercera edad llegó a buscar a su hermana que vivía en una de esas casas estuvo comentando que se había enterado a través de nosotros de esta situación pero después de platicar algunas palabras con nosotros se desvaneció se desvaneció prácticamente se desmayó y fue atendida por elementos de su roja mexicana y después fue llevada a uno de estos albergues para que existan de sus familiares hay que permitir entonces que los cuerpos de rescate de todas las corporaciones y de todos los órdenes hablando del federal porque ya se encuentra incluso allá la guardia nacional desplegando un operativo también para ayudar en las tareas de auxilio en esta emergencia las autoridades estatales del gobierno mexiquense y también los municipios de Tlanepantla la ciudad de México como bien nos decía el diablo ya se ha sumado también con equipos de emergencia a estas labores que por aire también se vigila el cerro ante la posibilidad como ya nos comentabas diablo de un nuevo desgajamiento muy atentos entonces con esta situación diablo agradecemos que estés ahí al pendiente y cuídate mucho también ya en esta distancia que nos dice 50 metros estás muy cerca mucho cuidado diablo claro que sí hermano aquí estamos a las órdenes y regresamos en breve con ustedes gracias abrazo cuídense cuídate mucho estaremos en contacto entonces y pendiente de lo que suceda allá en el cerro de Chiquihuite volvemos a hacer contacto vía telefónica con Jorge Becerril quien sigue cubriendo la emergencia registrada en el cerro de Chiquihuite debido a un desgajamiento hace unos momentos arribó al lugar el gobernador del estado de México Alfredo del Mazo para supervisar los trabajos de rescate que se está realizando y todo lo necesario para auxiliar a la población diablo diablo te volvemos a saludar que fue lo que comentó el mandatario estatal ha llegado al cerro del Mazo y está a menos de 25 metros de la zona del desplome donde están trabajando rescatistas al cerro del Mazo que es el gobernador del estado de México comentó que debido al temblor sucedido hace días atrás y también a las fuerzas lluvias y el reglandecimiento de toda esta tierra de toda esta parte del cerro del ambiente se desgajó la fallecida una más lesionada y las 10 personas desaparecidas 6 adultos y 4 menores está en el caso de mando hasta hace unos instantes después caminó justo en una calle cerrada donde están todas estas rocas a menos de 25 metros y está platicando con los servicios de rescate para escuchar qué es lo que van a hacer cómo van a trabajar para tratar de rescatar y de buscar y encontrar con vida a estas personas a través del marzo está platicando con ellos está a punto de dar la media vuelta para continuar con su equipo de seguridad recorriendo toda esta colonia así es que estamos atentos siguen llegando equipos de emergencia por supuesto rescatistas y es lo que está sucediendo en este instante en esta zona del cerro del Chiquihuite ya marchas forzadas los trabajos de los equipos de emergencia para rescatar a las personas que todavía se encuentran desaparecidas a esta hora de la tarde noche está a punto a punto de caer la noche y será más difícil trabajar de noche y obviamente de madrugada así es que están trabajando varios de ellos están inmersos en esta tierra en este desplome de varias rocas y por supuesto todo lo que se genera está ya caminando al fuego del mazo está regresando y vamos a continuar con él para ver ahora qué es lo que comenta los medios de comunicación Bueno estaremos muy pendientes contigo entonces Diablo agradecemos esta cobertura que has hecho allá en la zona cero precisamente tenemos imágenes que nos han llegado desde ese punto de la emergencia en Tlalepal del Estado de México y son justamente las que estamos viendo en pantalla de personas que fueron rescatadas después de que se viniera abajo esta parte del cerro del Chiquihuite confirmado entonces por el gobernador de la entidad mexiquense Alfredo del Mazo probablemente tuvo que ver las lluvias de los últimos días que han caído con mucha fortaleza en el Valle de México pero también el sismo que se registró justamente esta semana lo que estamos viendo es el rescate de una de esas personas por parte de los equipos de emergencia que después se presentó con lesiones de consideración y entonces atendidas también por los equipos de emergencia nos cruzamos en la comunicación Diablo pero estamos comentando justamente el trabajo que están realizando los equipos de emergencia la coordinación que tiene el gobernador de la entidad en estos trabajos que están realizando los equipos de los tres órdenes de gobierno nosotros insistimos estaremos muy atentos de esta situación en saldo hasta esta hora de la tarde mientras se realizan los trabajos necesarios para rescatar a las 10 personas desaparecidas es la confirmación de un fallecido el rescate de una persona las imágenes que estamos viendo justamente en pantalla así es así es está ya descendiendo el gobernador a través de todas estas escalinatas se va a retirar de la zona después de recorrida de platicar está prácticamente dando excepciones para que esto regrese lo más pronto posible a la normalidad y me refiero al desalojo de todas estas 80 familias como lo que ha sucedido en esta zona así es que vamos caminando con él descendiendo esperemos que rápidamente encuentren a todas estas personas desaparecidas que así sea entonces estaremos en constante comunicación contigo Diablo y cualquier cosa de aquí a las 7.30 volvemos a hacer contacto contigo doctor y claro que si aquí estamos gracias gracias ya es el viernes y la pancita lo sabe muy bien ya se antoja también sabe que ya estamos en septiembre y que nos toca comer como locos uno de los platillos preferidos de estas fechas si nos referimos a los chiles en hogar sus sabores y colores representan a nuestro México lindo y además que rico disfrútalos en la pura sabrosura familia ya vienen las fiestas patrias y les tengo un platillo para disfrutarlas y me refiero al chile en hogar así que saque lápiz y papel porque vamos con un experto en este platillo querido chef Marco ¿cómo estás? muy bien listón para que nos enseñes a preparar ese chile en hogar que tanto me han presumido que bárbaro ¿qué necesitamos para hacer este chile compadre? bueno lo primero chile poblano la receta es poblana entonces no podemos empezar sin él tatemar el chile es lo que hay que hacer comadre pues esto le dará un toque ahumado y ahí les voy un tip para que les quede de rechupete el chile no se debe de lavar después de la tatemada pues esto le quitaría el toque ahumado ándele eso no se lo sabía ¿verdad? el chile en hogada tiene la característica de ser un plato dulce ¿tú crees que esta agua con piloncillo también nos ayuda a contrarrestar un poco del picor del chile? totalmente ah perfecto apútele casa porque ese tip cualquiera se los pasa ahora viene lo mero bueno además de preparar el relleno con carne molida de res cerdo les voy a dar un tip en vez de acitrón le podemos poner frutos secos como ciruela pasa uva pasa y el toque de canela con clavo de olor para que tenga un aroma más que increíble su relleno vamos a vestirlo ¿qué te parece si ponemos el verde el del perejil frito el blanco de nuestra nuez y nuestra granada para tener la bandera de México ojo si es de las que nada más no le queda la nogada y es porque no lo mantiene bien frío así que es directito del refri al chile y algo que ah como ha causado polémica es que si este platillo va capeado no va capeado o va con hojaldre pues originalmente va capeado pero cada quien puede disfrutar de este platillo patrio como más se le antoje ahora si mi hermano provechito provecho a disfrutar de este rico chile en nogada ahora si a disfrutar esto es la pura sabrosura siempre nos antoja Ramar Villegas con estas recetas deliciosas además de que son deliciosos los chiles en nogada tienen historia así es porque se cree que fueron las monjas agustinas quienes el 28 de septiembre de 1821 crearon este platillo tan típico para nuestro país ellas decidieron tomar los colores del ejército trigarante para adornar el platillo muy al estilo mexicano exacto Karina Nova la contadora de historias ya está con nosotros en el foro de al extremo bienvenida Karin que gusto verte muchas gracias mi querido Uriel el gusto es mío que tal mis queridos extremos déjenme les cuento esta historia es extrema un joven que se aventuró a visitar algunos de los países con mayor conflicto y peligro en el mundo tanto que estuvo a punto de perder la vida en varias ocasiones con tal de vivir el llamado turismo negro esa la extienda y esta es su historia extrema sus ojos han documentado lugares realmente peligrosos en Corea del Norte tenía mucho miedo al entrar los militares te revisan absolutamente todo había cosas que si yo rompía alguna regla estaba en peligro de que me pudieran encarcelar durante 20 25 años trabajos forzados o incluso pues que me llegaran a fusilar es Alex Tienda el blogger que ha realizado turismo negro me tocó el segundo día que estuve ahí hubo un atentado de una bomba en una escuela que mató a más de 50 niñas visita lugares de alto impacto alrededor del mundo como Corea del Norte área 51 la ciudad fantasma de Chernobyl o Venezuela ahí en Caracas ya la ciudad estaba prácticamente muerta no había nadie nadie afuera las calles estaban oscuras y pues bueno es una ciudad que actualmente sigue teniendo peligro y entonces yo salí a la calle grabé toda esa experiencia porque estaba buscando una tienda para ir a comprar algo de tomar en la noche tenía sed y mucha gente de Venezuela que vio esa escena me dice estás loco yo nunca haría eso y cómo se te ocurre te van a matar otro de los viajes extremos que ha hecho Alex Tienda fue cuando visitó Kabul Afganistán pues fue uno de los últimos mexicanos en acudir a ese país antes de que fuese tomada la capital por los talibanes hubo un paseo que hicimos y nos fuimos a un pueblo en una montaña en donde me presentaron al general de los militares de esa zona entré al cuartel todos empezaron como a portar medio extraño cuatro o cinco de ellos traían rifles acá 47 entonces sí tenía mucho miedo de que no sé si me iban a fusilar en su canal de videos algunos de ellos rebasan los 10 millones de visitas convirtiéndose en un viajero amante del peligro extremo un saludo a mis amigos de Alex Tienda yo soy Alex Tienda travel blogger mexicano Karina Nova Alex Tienda Fíjate que Alex publicó en sus redes sociales que iba a ayudar hablando de Afganistán a su guía para poder salir del país y lo empezaron a criticar de que de seguro estás usando eso como para hacerte fama cuando en realidad él quería ayudarlo sí que hoy más que nunca no estaban o bueno días anteriores semanas anteriores estaban buscando precisamente muchos de los que estaban colaborando con personajes como él o propiamente con gobiernos principalmente con Estados Unidos tratar de salir de ese país ante la situación tan complicada que ya sabemos el que precisamente Alex ha retratado en sus videos a través de sus redes sociales también y mucha explicación que da al respecto de y entender lo que sucede con estos conflictos allá en Afganistán que fue de los últimos que tomaron mayor relevancia en sus redes sociales le tocó ver todo eso fue testigo bueno bien como siempre Cari muchas gracias por esa historia muchas gracias mi querido Uri feliz fin de semana a todos y recuerden que donde están las historias extremas ahí estaré hace rato te platiqué con Matilde Obregón hace un momentito que fue la más reciente expulsada de Masterchef y agárrense porque de verdad la señora depilada de la lengua ni un pelo tenía se dejó ir con todo y me aventó una bomba vamos a verla amigos del extremo prepárense porque ahora sí nos va a tocar una persona extrema estamos con la más reciente expulsada de Masterchef sí pero con una mujer que marcó un antes y un después en el mundo editorial de las revistas de espectáculos en México Matilde Obregón Matilde ¿cómo estás? mi querido me estoy nerviosa a ver que me vas a preguntar nada de nerviosa nada porque como te comenté en comerciales no es tanto la pregunta sino la respuesta mira mira qué ágil eres a veces me atoro no creer a ver vamos con la siguiente tú que estuviste en esta revista la cual se dicen muchas cosas es la única revista que habla de esta manera tan fuerte de los famosos y que ahí no hay amigos se dice lo que se tenga que decir cuando quieren comentar algo ¿no tenías miedo que algún famoso famosa que estuviera dentro de la casa cuando te viera se armara ahí y ahí había cuchillos y aceite caliente y fuego venga eso ¿no te dio miedo? no no me dio miedo porque yo siempre me he manejado con la verdad mi credibilidad es mi carta de presentación entonces encontrarme pues a 19 figuras 19 famosos que alguna vez he publicado algo de ellos sabía yo perfectamente que lo que había dicho era verdad entonces pues qué podía temer y a tu favor nadie se atrevió a decir nada no al contrario y me consta que aquí compañeros te saludan con mucho cariño con mucho cariño a ver vamos con la siguiente perdiste con un platillo que de verdad de la cocina mexicana es difícil elegir uno pero es de mis de mis tres favoritos el mole tú ya habías preparado un mole ya en tu casa y tus hijos ahí también son los jueces más fuertes que podemos tener sí les había gustado y te falló en la vida ajá ¿qué te ha fallado? que has hecho varias veces muchas veces que te salió muy bien ¿qué te ha fallado? como te falló el mole en Mastachero pues lo más presente que tengo es precisamente este mole que mira ahora que veo las redes sociales y que leo a la gente y me han apoyado de tal manera que no me lo esperaba digo realmente mi mole estaba como para que yo saliera memo o sea vete a las redes sociales y ve lo que dicen como bien dices el mole yo lo había preparado infinidad de veces y muy bien y mi suegra le dice oye que rico cocinas si la suegra te dijo eso de verdad o sea no hay cual más duro es más terrible te lo juro que sí a ver ya que estás pensando esto y que estás fuera estás pensando algo se te quedó de decirle al chef Herrera algo que te gustaría aprovechar la cámara para decírselo así de frente a que caray a ver pues chef Herrera yo creo que sí se mandaron a lo mejor no estaban en el momento exacto para decirle o sea el expulsado correcto a ver memo tú has comido mole con piña no y entonces ¿por qué salí yo? la regla de este juego de master chef celebrity era el mole la pura salsa no proteína no meterle arroz no meterle nada Martín un gusto platicar contigo más adelante a ver que me invento para volver a traer y que hagamos algo juntos y platicar porque me encanta así como comentas como se piensan las cosas nada detrás ni delante de cámara igualita siempre y ahorita me dices los otros dos platillos que te gustan es el mole y que más los tacos dorados también ajá me encantan este y asado de puerco te voy a hacer un mole con unos taquitos dorados con la salsita encima vamos el lugar de puerco y ya está hecho muchísimas gracias hasta su casa gracias 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 por ver el video.